Oye, mi compadre me está recargando la panza y me interrumpes Compa Tony, mande La neta, pero para que le peguen un grito bien machín La raza que está pesteando a los borrachos ¿Hay borrachos o no hay borrachos, compadre? ¡Arriba los borrachos! No hay borrachos, compadrito He revisado el pasado De lo más que me he portado He sido un cabrón Y se diga vago Muchas han tratado Tomar ese potro Más no me he dejado He revisado el pasado De lo más que me he portado He sido un cabrón Y se diga vago Muchas han tratado Tomar ese potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gustó Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gabino Nunca te pido razones Le sigo el millón De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Y el chile bonito Y el chile bonito A todos los amigos Compares Es compa que jones Salucita de la buena Y el chile bonito Primo A la raza barretas Compares Pero que tanto es tantito Un acto y nunca delino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y el re querido Sea agradecido No tengo necesidades De mendigar amistades Para el corazón Todas las cantidades Y arriba y abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Y ahora que estoy parado Se me viene el pensamiento De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro para el cielo Llevo su recuerdo Ándale pues compadre Mi compañero Arrímate de este lado Porque vamos a cantarnos Una canción Para todos los que andan Bien enamorados Y bien correspondidos Como debe de ser